Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a empezar a construir el eje Z de la prusa. Para ello vamos a necesitar los dos motores del eje Z. Necesitamos los anclajes para el eje Z, que son estas piezas aquí, que una de ellas ya tiene las piezas empotradas. Y estas se pondrán así, de esta manera. Necesitamos el eje X, que ya lo tenemos, y la estructura que está montada. Bien, pues el primer paso es colocar los dos motores en la parte superior, de aquí arriba. Ahora os comentaré qué es esto que tiene aquí el motor. Entonces colocáis los dos motores, que van atornillados cada uno con cuatro tornillos de métrica 3. Y 10 milímetros de largo. Cada motor va en un lado. Y bueno, quería aprovechar para comentaros un poco la historia de por qué hay dos motores. Porque esto funciona así, son dos motores independientes. Y esto va a hacer que cada uno levante un lado del eje X, el lado derecho y el lado izquierdo. Dices, ¿por qué esto es así? Pues es así por genética, por decirlo de alguna manera. Es así por evolución. En la primera RepRap que hubo, la Darwin, que yo tuve la suerte de construir una en el taller que se dio aquí en Madrid, en el 2009, en Media Lab. Que vino Adrian Boyer, que es el creador del proyecto RepRap. También estuvo Zach Smith, que fue uno de los fundadores de MakerBot Industries. Pues antes de fundar MakerBot Industries estuvieron en Madrid dando un taller. Y montamos una Darwin. Pues en la Darwin, el eje Z tenía solo un motor. Y a través de un sistema de correas y de poleas se transmitía el movimiento. Había cuatro varillas roscadas que se movían para subir y bajar la plataforma. Os podéis imaginar que era una máquina bastante complicada. Por eso se tardaba mucho en construirla. Había que afinarla y alinearla y ajustarla súper bien. Era una cosa complicada. Luego esa máquina evolucionó hacia lo que es la Mendel. Que ya la Mendel, la principal ventaja es que tiene una estructura muy parecida a esta de la Prusa 2. En vez de ser ya un cubo así grande, ya es un prisma con la base de aquí más pequeñita. Y esto está así como inclinado. Se mantiene en el mismo área de impresión, pero necesitas menos material y menos piezas. Pero ahora sí, en la Mendel, seguía habiendo un único motor Z y mediante correas tenías que transmitirlo todo. Este gen de un único motor se transmitió también a las MakerBot. Y la MakerBot, la primera, la Cupcake, era exactamente igual. Un único motor Z transmitido mediante correas a todas las demás. Bueno, pues Prusa, una de las mejoras que introdujo, introdujo muchas mejoras y simplificó muchísimo el diseño Mendel. Pero una de las grandes mejoras fue separar el motor del eje Z en dos. Y puede parecer que se incrementa así el precio de la máquina y necesitas un motor más. Pero la realidad es que metes un motor más que te cuesta unos 12 euros más, pero a cambio lo haces todo más uniforme. Porque ahora para tu Prusa necesitas cinco motores exactamente iguales. Sin embargo, en las anteriores eran tres motores, cuatro motores, pero uno de ellos diferente, con mucho más par. O bueno, mucho más, ¿no? Un poquito más de par, para el eje Z. Entonces a la hora de hacer las compras es mucho, casi sale más barato y mucho más fácil comprar de golpe cinco. Porque por los gastos de envío y todo, pues es mucho mejor. Y luego también, el hecho de estar los dos separados, pues mecánicamente es mucho más sencillo. Porque solo necesitamos varillas roscadas que van directamente acopladas a los ejes de los motores. Estos se mueven en paralelo y suben y bajan el eje Z. Lo único que hay que tener en cuenta es que tienen que moverse los dos a la vez. Por eso los conectamos en paralelo a la misma electrónica. Entonces, ha sido un avance que ha hecho que muchísima más gente se la pueda construir más fácilmente. Luego también, otros os podéis preguntar que, oye, ¿y por qué? Porque los motores están aquí arriba. ¿No sería mejor ponerlos abajo? Pues sí, efectivamente, es mejor ponerlos abajo. Pero, ¿por qué la Prusa los tiene arriba? Pues por genética. Porque desciende de la Mendel y la Mendel los tenía arriba. Sí, Prusa introdujo mutaciones. Separó el motor en dos. Pero siguió manteniendo el gen de que los motores están arriba. En las nuevas impresoras, la Prusa 3, la Printer Bot y los nuevos modelos que salen, ya estos motores sí que los han metido abajo. Que es otro avance porque es más estable. El centro de masa está más abajo, con lo cual la impresora es más estable. Y no tienes que meter una estructura tan... No es tan complicada, pero tan grande aquí arriba. Simplemente con tener varillas lisas y varillas roscadas verticales, pues ya está. Y simplificas muchísimo. Todo. Bueno, pues después de todo este rollo un poco histórico, pues os comento las tareas. Vamos a atornillar los tornillos del eje Z aquí arriba, utilizando los cuatro tornillos de métrica 3 y 10. Entonces, no nos olvidemos de las arandelas y vamos a montar los acoples del eje Z con tornillos. Los vamos a atornillar con tornillos de métrica 3 y 25 milímetros. Entonces, fijaros que este acople tiene una parte más ancha, que es por donde va la varilla roscada. Esta parte es más lisa, perdón, más pequeñita, que es por donde va el motor. Pues le vamos a ponerle una marca a la parte más pequeña. De manera que al atornillar esto nos queda así y la flecha nos va a indicar hacia arriba. Nos va a indicar hacia dónde está el eje del motor. Y los vamos a poner así. De momento atornillarlas y dejarlas, no las apretéis, dejarlas sueltas porque esto luego lo utilizaremos. Se me olvida comentaros esto. Fijaros, en la Prusa 1, el sistema de acoplaje de cada uno de los motores del eje Z a la varilla roscada, pues era muy parecido. Este sistema de acoplaje, pues era el motor tal cual, sin meterle ningún tubito ni nada, y se utilizaba esta pieza. Por un lado se le metía el motor y por el otro lado la varilla roscada. Y luego esto con unos tornillos ahí, pues se aprisionaba. Funcionaba bien, pero patinaba mucho. Yo de hecho, el motor, la primera que tuve, tuve que pegarlo aquí con poxipol para que no patinase. Entonces en la siguiente versión, Prusa decidió mejorarlo. Y una primera mejora fue introducir aquí el tubo de plástico para que se agarre mejor. Y sobre este tubo de plástico se le mete luego ya la nueva abrazadera, que abraza mejor y la verdad es que funciona mejor. Aún así, el eje Z sigue siendo la parte más crítica de la Prusa 2, pero funciona muchísimo mejor que la Prusa 1. Y una vez que lo tienes funcionando, no suele dar problemas. Y es verdad que al principio te podría dar algún problema hasta que consigues encontrar la fuerza suficiente y que no te resbale el eje. Pero una vez que lo tienes ya funciona muy bien. Los tubos que hay que poner aquí son tubos de plástico que podéis comprar en las tiendas de los chinos o en ferreterías. El nombre técnico no sé cuál es, creo que es Macarrón, pero no estoy seguro. Y el único problema es conseguirlos del diámetro del eje del motor, que es de 5 milímetros. Que el diámetro interior sea de 5 milímetros. Este, por ejemplo, lo compré en un chino y el diámetro es más pequeño. Pero yo he utilizado este, lo que he hecho ha sido un apaño. Lo he cortado, lo he abierto y lo he puesto aquí alrededor del eje y luego lo he pegado. No está pegado al eje, sino está pegado a sí mismo. De manera que no es irreversible esta operación que he hecho. Y ayer me fui a una ferretería a probar, a ver si tenían, y me encontré con este otro Macarrón, pero este era el diámetro más grande. Pero lo mismo. Podéis cortarlo y podéis rajarlo por aquí y le cortáis un trocillo y lo pegáis para ajustarlo. Lo que necesitáis, si encontráis el Macarrón de 5 milímetros de diámetro, pues lo cortáis a un tamaño de unos 2 centímetros, más o menos. Y ya está. Aquí están ya los adaptadores terminados. Están atornillados, pero los he dejado flojos. Dejarlo así para que pueda entrar bien tanto el eje del motor como los ejes de las varillas. Y los motores también los he atornillado ya. Y para atornillarlos, lo mejor es que lo hagáis así. Le dais la vuelta a la prusa. Y entonces ya fácilmente podéis desde esta posición, metáis el motor y ya fácilmente lo podéis atornillar y hacer que todos los agujeros encajen perfectamente. Bien, pues con esto ya hemos terminado esta primera parte del eje Z.